Hola, ¿qué tal? Mónica, Carla, Will y a toda la gente que nos sintoniza por medio de la señal del sistema quintanarroense de comunicación social. Esta mañana en Positivamente vamos a hablar de algo que hacemos todos, callarnos nuestras emociones, autocensurarnos y guardarnos absolutamente todo. Muy seguramente habrán escuchado aquel dicho que dice, mi pecho no es bodega. Bueno, pues la mayoría de nosotros lo utilizamos como una bodega enorme donde vamos aventando todo lo que sentimos. Fíjense, lo que nos molesta, lo que nos lastima, lo que nos preocupa, e irónicamente a veces hasta lo que nos hace felices, terminamos tragándolo y ahogándolo en el interior. Pensamos que guardando todo aquello simplemente algún día habrá de desaparecerse, nos habrá de olvidar y simplemente todo quedará en el pasado, pero nada más alejado de la realidad. Cuando menos acordamos y sin explicación alguna, aparentemente empezamos a tener problemas de dolores de cabeza, migrañas, tenemos problemas con nuestro ciclo de sueño, no podemos dormir o dormimos demasiado. Y es que la verdad ignoramos que cuando el corazón se cierra, el cuerpo habla de alguna manera, siempre. Nos sorprendemos con los dedos golpeteando la mesa, por la noche revolcándonos en la cama, frotándonos los pies sin poder dormir, reflujo, gastritis, ansiedad y la cuenta sigue. Te voy a compartir algo que leí que me pareció por demás interesante y decía sobre que cuando tú no escuchas a tu ansiedad, esta te hablará con dolor de cabeza. Si no escuchas a tu ira, a tu enojo y a tu coraje, estos te hablarán con gastritis. Mira, más fácil, alguna vez tuviste un coraje tan grande que tuviste que aguantarte, que al mismo tiempo sentías brazas en el estómago, pues ahí lo tienes. Si no escuchas a tus miedos, estos te hablarán con estreñimiento. De fondo nunca deberíamos olvidar que cada emoción no escuchada, cada emoción no verbalizada correcta y sanamente, deja una marca en el cuerpo. Te la pongo mucho más fácil. Nunca tuviste algún problema tan grande que cuando se lo contaste a algún amigo, alguna amiga o a tu familiar más cercano, de más confianza, sentiste que te quitaste un peso de encima y te sentiste más liberado y mejor. Ese es precisamente el poder de las palabras. Voy a hacer referencia a lo que empezamos platicando. Tu pecho, tu pecho no es bodega, así que no lo uses como tal, porque recuerda que tu cuerpo habla.